Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, bien. Tenía problemas para conectarme, pero les pido mil disculpas. ¿Cómo ha estado todo? Bien, bien. Están los chicos ansiosos de escuchar su charla. Así que si quiere compartir su pantalla... Bien, voy a compartir en un segundo. Bien, bien. Y que lo que nos viene a brindar es una charla sobre los tres pilares de la simulación quirúrgica y cómo aplicarla en la pandemia y post-pandemia. Exacto. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a COCAEM por la oportunidad de poder presentar a ustedes. Y cualquier duda, la gracia es que nos quedemos después de la charla, podamos contestar todo tipo de uvas. Voy a intentar de que no sea más de... idealmente no más de 20 minutos, incluso para que así podamos discutir más. Perfecto, doctor. A los chicos le pedimos que muteen su micrófono y apaguen sus cámaras. Y las preguntas las vamos a hacer por chat y nosotros vamos a hacer de interlocutor entre ellos y ustedes. Perfecto. Cuando quiera puedo empezar. Bien, vamos a partir. Entonces vamos a hablar un poco, como dices, de los tres pilares y eso en un contexto que implica cómo entrenar en cualquier momento y donde quiera que uno esté. Este es mi disclosure y tiene que ver con que soy fundador de una startup que es de la universidad y que permite que podamos crear hardware y software relacionado a la simulación para mejorar y optimizar la experiencia de los alumnos. Para partir un poco hay que entender esta pirámide que tiene que ver con la educación de habilidades prácticas. Habitualmente en el pregrado de medicina nos enseñan de repente a hacer procedimientos, sutura, paracentesis, toracocentesis, todo tipo de procedimientos. Y por lo general, si yo quiero evaluar una habilidad práctica, necesito entender que hay ciertos niveles. El primer nivel tiene que ver con saber y básicamente el saber tiene que ver con el conocimiento que uno adquirió sobre esa habilidad práctica. Pero no habla mucho de si el alumno lo puede hacer. Entonces, como podemos darnos cuenta, los primeros dos niveles evalúan justamente el conocimiento en que los alumnos adquieren esto. O sea, si yo quiero saber si ustedes saben hacer sutura, una sutura básica de piel, yo les podría preguntar sobre un libro que leyeron de sutura y ustedes me van a contestar algo correcto. Pero es distinto a demostrar que lo puedes hacer y finalmente que lo haces de buena forma en la práctica clínica habitual. Antes del coronavirus, así estábamos en marzo, y por ejemplo el procedimiento que les estaba contando de sutura básica lo enseñábamos de esta forma. Los alumnos los encerrábamos en un centro de simulación y instructores se ponían cerca de su alumno y podían dar entonces un feedback preciso de cuando el alumno comete un error, cómo mejorar ese error. Entonces el alumno cuando comete un error, se le dice cómo mejorarlo y así va practicando hasta que logra las competencias que uno busca. Habitualmente, si es una habilidad básica, se pueden lograr en un par de sesiones. Pero cuando son más complejas, por ejemplo acá a la derecha vemos habilidades laparoscópicas, y se está haciendo un curso de laparoscopía avanzada, ahí habitualmente las sesiones requeridas para aplanar la curva de forma simulada son mucho más sesiones de las que uno cree. Habitualmente en este curso, por ejemplo, son 16 sesiones de 2 horas. Entonces no basta con que yo les haga un curso un día al año. Y bueno, sabemos que la mayoría de los centros de simulación se encuentran cerrados, no todos además tienen centros de simulación. Y el grave problema es que entrenar habilidades técnicas no se hace realizando un PowerPoint, o viendo un PowerPoint. O sea, si yo, por así decirlo, les paso un PowerPoint de sutura, después necesito entender que lo hagan bien. Entonces falta el concepto de poder practicar. Y habitualmente simular y después si no, en el paciente. Para entender entonces, ¿qué es una buena práctica? Necesitamos hablar de tres pilares, que son los mínimos para hacer un programa de entrenamiento. El primer pilar tiene que ver con el espacio de infraestructura que básicamente se refiere al simulador. O sea, si ustedes van a practicar, como les mostraba en las imágenes anteriores, cirugía laparoscópica, o una sutura básica, o paracentesis, o toracocentesis, o la habilidad que sea de pregado, lo que necesitamos es el simulador que permita hacer eso, y también las salas. Entonces, hay veces que este pilar podrían ser actores. Imagínense, ustedes quieren mostrar que hacen bien una entrevista clínica, entonces un actor podría perfectamente ser el pilar número uno. Pero ¿qué hacer en ese entrenamiento? ¿Qué hacer en la sesión uno? ¿Con qué objetivo? En la sesión dos, ¿con qué objetivo? Etcétera. Eso le llamamos entonces el programa de entrenamiento. Y el programa de entrenamiento tiene que ser algo validado. ¿A qué nos referimos con esto? Necesitamos un programa de entrenamiento que nos permita medir las competencias que tiene el alumno. Por ejemplo, si es que es un nivel básico, necesitamos poder diferenciar entre alguien que no ha hecho ese nivel y alguien que lo ha logrado hacer bien. Si es que diferencia en los niveles de competencia el programa de entrenamiento, entonces estamos bien. Y eso permite, obviamente, entrenar al alumno. A modo de ejemplo, si es que en el curso de sutura, un experto cirujano plástico hace la sutura y puedo medir que realmente lo hace bien y saca un puntaje máximo, y después mido a un novato que nunca ha hecho sutura en el modelo y se ve que lo hace más o menos, y entonces estamos hablando de que ese programa está validado. ¿Por qué? Porque yo sé que el novato, en el mismo programa, va a poder llegar al nivel del experto si lo entrenamos, y de forma simulada. Otro tipo de validación que no es menor y es muy importante, se llama validez predictiva, y tiene que ver con que si es que yo entreno un programa de sutura en un pad de silicona, o sea, en una piel falsa, después yo quiero saber si lo hace bien en la sala operatoria o con el paciente. Entonces mido cómo le va en el paciente y veo si las habilidades se transfirieron. Cuando se transfieren las habilidades, ese programa adquirió la validez predictiva. Y es importante esto, ¿por qué? Porque si yo les dijera que cualquier tipo de programa funciona, ustedes tienen que no creerme, porque lo que hay que hacer es demostrar que estos programas funcionan. Y no todos los juegos que nos enseñan en medicina son válidos y funcionan. El tercer pilar tiene que ver con quién hace el feedback, o sea, quién va a enseñarnos. Entonces, si un profesor nos va a dar finalmente, si yo no tengo acceso, mejor dicho, a un profesor, no voy a poder corregir mis errores. Y la probabilidad de que ustedes, con practicar solos, lleguen a ser expertos, es muy baja. Se necesita un tutor, alguien que corrija ese problema. Aquí les estoy mostrando un pilar uno del centro de simulación en la Universidad Católica, donde se está haciendo cirugía hepática de distintos formatos. Y es pilar uno porque muestra que son en simuladores, de hecho, son sin animal, lo que se hace es meter adentro tejidos, por ejemplo, carnes y otro tipo de cosas. Aquí se ve un hígado de algún animal que se le pide a los mataderos, en vez de tener que matar un animal para el entrenamiento, se les pide que a los animales que se usan para fines agropecuarios, te manden pedazos de... Y, por ejemplo, podemos ver acá un sangrado de puerta y hay que repararlo. El qué hacer tiene que ver más con el pilar dos. Pero podemos hacer, como se pueden dar cuenta, bastantes cosas complejas si es que uno es bien creativo. El pilar dos tiene que ver entonces con el programa de entrenamiento. Si yo quisiera que ustedes hagan la paroscopía avanzada, hemos diseñado un programa que es así, y les voy a mostrar cómo lo fuimos validando para que entiendan el concepto del pilar dos. Entonces, podemos ver que en este intestino, lo que hay que hacer es una anastomosis completa, que es unir dos intestinos y así hacerlo de forma laparoscópica, que es algo muy difícil de hacer. Esto se hace en varias sesiones, y fíjense aquí a la derecha está el concepto del gimnasio-entrenamiento, en donde cada alumno va a su propio ritmo, en su propia sesión, no están en la misma clase, cada uno tiene su propio nivel técnico, y los instructores van viendo qué es lo que está haciendo mal el alumno, y lo corrigen. El problema es que con coronavirus esto ha sido muy difícil. Así validamos el programa de entrenamiento de la paroscopía avanzada. Podemos ver que al inicio, el grupo es muy heterogéneo, los alumnos en sí, existe de todo tipo de nivel técnico, pero al finalizar el programa de entrenamiento, todos terminan muy buenos, y un grupo muy homogéneo. Incluso cruzan la barrera, que sabemos que es de nivel experto, que es 20 puntos de 25. Aquí podemos ver el antes y el después, y fíjense que el peor al finalizar el entrenamiento, tiene técnica muy superior al más talentoso alumno antes del entrenamiento. Y esto es bastante importante, porque si lo piensan bien, la gran mayoría de las residencias de los países, no hacen estos programas de entrenamiento, y lo que hacen es agarrar a todos los alumnos que tienen, y llevar de esto, llevarlos a esto. Pero si los llevamos de esto al nivel experto, es mucho más fácil. Es como siempre tener alumnos talentosos, pero en verdad, lo que tienen es bastante práctica. Lo que hicimos después fue ver validez predictiva, queríamos ver si es que el entrenamiento, la habilidad que habían hecho y adquirido con el programa avanzado, se transfería a la sala operatoria. Y medimos a novatos de primer año de cirugía general, y los entrenamos con simulación avanzada, como el que les mostramos, y los comparamos haciendo un procedimiento complejo en pacientes. ¿Contra quién los comparamos? Contra cirujanos generales ya graduados, de programas de 5 años, pero sin simulación. Y los comparamos también a expertos. Este grupo, la columna número 1, son los novatos de primer año de cirugía general, o sea el R1. El R1 entrenado con simulación, el peor R1, técnicamente es muy superior al cirujano general graduado de 5 años, haciendo un bypass gástrico laparoscópico. Y supervisado por expertos, porque no queríamos que le pasara nada a los pacientes. Y se empiezan a aparecer a los expertos que llevan años haciendo más de 50 de estos procedimientos por año. Entonces, es muy impactante lo que puede ser un buen programa de entrenamiento. El pilar 3 tiene que ver con quién hace la docencia. Y en nuestro curso de la paroscopía avanzada, nos dimos cuenta que lo que uno quería hacer y que se van a dar cuenta de que en medicina habitualmente pasa este problema, es, si es que yo quiero enseñarle a este niño que juega fútbol en el Barcelona, en medicina lo que hacemos es llamar a Messi. Es como, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del hospital que venga a enseñarle? El problema es que Messi, sabemos, tiene que estar jugando fútbol y no, por así decirlo, estar todo el tiempo enseñando. O si no, no valdría lo que vale y por otra parte, no nos deleitaría jugando fútbol en el Barcelona. Entonces, ¿quién enseña a este niño en el Barcelona? Habitualmente, los que hacen el entrenamiento son justamente profesionales que se llaman técnicos o entrenadores de fútbol. Y esto pasa en los deportes, en la música, donde ustedes me digan. Casi siempre hay un profesor que sabe y está adecuado al nivel técnico en el que está el alumno y le da los tips y trucos de cómo mejorar, cuáles son los errores que está cometiendo y cómo mejorar. Entonces, en medicina, lo que nosotros hacemos es llamar al mejor laparoscopista. Y el mejor laparoscopista no está nunca disponible. Porque está operando, porque está de guardia, porque está atendiendo consultas, no es fácil. Entonces, ¿qué hicimos? Estandarizamos cómo formar cirujanos que sepan enseñar el programa avanzado y que pudieran llevar a los alumnos sobre 20 puntos, porque sabemos que sobre 20 puntos les va bien en pacientes como les mostré en la demostración. Y hoy en día, nuestros profesores son profesionales solo del curso de la laparoscopía, puntualmente el avanzado, y esos profesores son veterinarios, médicos generales y otros. Para poder transformarse en profesor, lo que hicieron fue hacer los cursos básicos y avanzados de la laparoscopía y después un curso especial de cómo dar feedback y cómo ser un buen docente. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? Y una de las formas de enfrentar la adversidad y las crisis que hay a nivel mundial tiene que ver con la tecnología. Si nosotros pudiéramos recoger, por ejemplo, de ejemplo, a Uber, podríamos aplicar tecnología y resolver el problema de los tres pilares para poder entrenar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo? Porque Uber, si lo piensan, no son los dueños de los taxis que uno usa. Uber, ¿qué es lo que hace? Facilita con tecnología que una persona sea el que ofrece un viaje y otra persona sea el que necesita un viaje. Y gracias a eso tienen la flota de taxis más grande del mundo. Con el mismo ejemplo, nosotros lo que desarrollamos es una aplicación que se llama C1-D1 y el curso que les voy a mostrar es LAP. Y LAP tiene que ver con el curso de la paroscopía avanzado que les mostré. ¿Cómo funciona? Un alumno va a un centro de entrenamiento, ve cómo hace un ejercicio en su pantalla de celular, ve un tutorial y después de que ve ese tutorial lo que hace es tratar de imitarlo en su centro de entrenamiento o en el simulador que tenga disponible. Ese video lo graba y lo puede subir a una nube de C1-D1 y lo sube parecido a cuando uno sube un video de YouTube. El video una vez que se sube le llega a una red docente de forma diferida, no en el mismo momento, no es en vivo y el profesor puede poner pausa donde sea en el video, puede escribir un feedback de cómo mejorar el error que detectó el profesor, puede agregar una videocápsula de ejemplo de cómo mejorar. Lo otro que puede hacer es agregar dibujos en la pantalla, rayarle la pantalla y decirle no tomes acá el hilo, sino que toma la sutura de esta parte, no dañes el tejido, etc. Y con eso entonces se juntan varios feedback que lo recibe el alumno y más de 18 feedback en tu propio video lo puedes ver varias veces y así vas mejorando en el tiempo. Entonces, además recibe una evaluación y el alumno tiene la chance al igual que en Uber ponerle nota a su profesor. Así, si el profesor es muy malo nos vamos a dar cuenta rápidamente y podemos mejorar el rendimiento de su docencia en el tiempo. Si esto funciona o no, hicimos una validación interesante. Lo que hicimos fue medir el centro de entrenamiento con el formato presencial, es decir, alumnos que van a la Católica a nuestro centro y que tienen el feedback de los profesores en persona y vimos que ese grupo antes de entrenar tenía este puntaje. Y lo otro que hicimos fue en dos centros regionales de Chile al norte y al sur de Santiago que es donde está nuestro centro a más de 400 kilómetros de distancia los entrenamos con LAP y fíjense que ambos grupos llegan sobre 20 puntos por lo tanto el concepto de que tiene que estar el profesor en persona no es tan necesario para transferir habilidades prácticas de forma remota y eso es muy interesante porque podríamos empezar a entrenar a todo el mundo con este sistema. A la fecha llevamos más de 190 cirujanos en formación no solo son residentes sino que cirujanos también les interesa tener habilidades prácticas e ir conservándolas y mejorándolas y fíjense que las sesiones evaluadas son bastante y tenemos una red docente en el sistema LAP que ya supera los 8 evaluadores y esos 8 evaluadores permiten entrenar a más de 500 personas en el año así que está bastante bien se juntan bastantes formatos de feedback y eso nos permite analizar esto imagínense en un futuro vamos a poder empezar a predecir qué es un buen feedback qué es un buen docente empezar a automatizar esto y formar algoritmos de inteligencia artificial que finalmente podrían estar evaluando de forma automática a los alumnos sin tener que contar con los mejores profesores siempre en pandemia entonces también tuvimos que adaptar este curso este formato de C1D1 a otros tipos de entrenamientos intubación orotraqueal manejo de PP posición prono manejo del ventilador mecánico sutura cursos de kinesiología de enfermería varios más y la gracia es que no es tan difícil hacerlo porque uno sube el contenido y la red docente se entrena en la plataforma y los profesores pueden empezar a evaluar de forma bastante grande uno de los resultados que hemos tenido en el pregrado de medicina de la universidad es que entrenamos a más de 400 alumnos en estas distintas técnicas por ejemplo sutura básica paracentesis como hacer una toracosentesis todas de forma simulada y lo que hicimos fue comparar a el taller tradicional que teníamos en personas en donde los 400 alumnos se encierran en una salita con un profesor y se les explica por una vez como hacerlo y después se ve como lo hacen de forma simulada lo que hicimos fue comparar ese resultado con C1D1 y C1D1 al menos dos sesiones que ellos puedan ir en cualquier momento del año se graban con su celular haciendo el procedimiento se sube el video reciben feedback de un profesor vuelven al centro de entrenamiento lo hacen nuevamente y otra vez reciben feedback de un profesor y con eso lo que nos dimos cuenta era que los alumnos que tenían C1D1 al punto de corte por ejemplo en Toraco Centesis 80% de los alumnos logra llegar al punto de corte mientras que solo 43% de los alumnos en el taller tradicional presencial lo mismo con Paracentesis 90% de los alumnos logra llegar al puntaje de corte mientras que solo 67% cuando tienes el taller presencial también hemos innovado con el concepto de poder enseñar en la casa entonces si alguien quiere aprender sutura como les mostraba antes que había un tutor en una mesa con 6 alumnos ahora lo que se hace es mandarle el kit de sutura a la casa a los alumnos y pueden entrenar mientras van recibiendo feedback de los profesores en su propia casa hasta que completan el entrenamiento y después devuelven el kit y le toca a los siguientes alumnos y a los siguientes y así se va entrenando a toda la generación para ir terminando entonces es posible mantener habilidades durante no solo de la paroscopía sino de varios procedimientos médico-quirúrgicos durante y probablemente post-pandemia evita espacios con varias personas o sea permite hacer la distancia social la red docente está evaluando de forma remota así que está bien protegida puede estar incluso en la casa del profesor la calidad del feedback no solo es igual desde el punto de vista numérico a la formato presencial sino que nos hemos dado cuenta que es mucho habitualmente por ejemplo en una sesión de avanzado de forma presencial se recibían unos 5 o 6 feedbacks por alumno y ahora se están recibiendo cerca de 18 a la vez y lo otro es que se habilita la posibilidad de entrenarse de forma continua y no solo una vez al año esto es muy importante o sea hay que hacer curvas de aprendizaje y estar entrenándose todo el año eso era lo que quería compartir y feliz de escucharlos si tienen dudas preguntas lo que sea les dejo mi contacto que está ahí en la pantalla para cualquier duda también en caso de que estén interesados pueden venir a ver el centro muy interesante doctor lo que nos acaba de compartir chicos tienen alguna pregunta esa aplicación de la que habló doctor es gratuita es vaga la aplicación de acuerdo lo más importante es que la aplicación lo que fomenta es que hay que desarrollar la red docente de cada curso entonces por lo general está limitada por eso entonces por ahora estamos cada vez sacando más cursos lo otro es que estamos logrando hacer que más instituciones puedan tener el sistema y con eso ellos generan sus propios contenidos para enseñarle a sus alumnos entonces imagínate tú estás en la universidad digamos de Rosario entonces en la universidad lo que hacen es adquieren el software como plataforma se les enseña a los profesores a montar los cursos y los alumnos entonces empiezan a entrenar esos cursos funciona un poco así y lo otro que estamos haciendo es ese curso que vieron de la paroscopía por ejemplo se está vendiendo al resto del mundo pero en vez de comprarlo y venir a Chile a entrenarlo ahora lo podrían hacer por ejemplo hoy en día lo están entrenando en Perú lo están entrenando en Brasil y ahora pronto va a partir Uruguay Paraguay El Salvador México y también en Estados Unidos en UCSF que es San Francisco así que se está expandiendo y mientras más se expande más red docente más alumno más inteligente se vuelven los algoritmos es bien entretenido claro muy interesante acá hay algunas preguntas de los chicos que participaron dice Minio Facundo dice ¿pudieron llevar a cabo esta preparación práctica fuera de Chile? Sí ahí lo acabo de contestar en algunas cosas de Mechelán sí y la gracia es que es fácil de hacer y en Chile mismo ya tenemos seis centros regionales que están distribuidos de norte a sur y eso permite que no tengan que viajar a la capital para aprender los alumnos Sol Vega dice ¿cómo se puede acceder a los cursos? a los cursos se puede acceder va a depender de varias cosas lo que vamos a intentar hacer es acuérdense existen dos formatos uno en que su propia institución empieza a generar los cursos y ahí se entrenan y la otra es que los cursos de la Universidad Católica de a poco se van a ir ofreciendo al resto del mundo entonces están esas dos versiones y los cursos de la Católica vamos a de a poco tener por ejemplo el de sutura lo vamos a tratar de llevar a todo el mundo es súper fácil piénsenlo de esta forma el kit de sutura no tiene por qué venderlo la Católica lo puede vender Mercado Libre Mercado Libre tiene acceso a todos los kits de sutura en todos los países de Latinoamérica entonces ustedes acceden al mismo kit de entrenamiento y después con el curso lo que finalmente hacen es recibir el feedback de los profesores mientras ustedes entrenan y eso es una de las cosas que vamos a intentar hacer y doctor acá a la Argentina ¿ha llegado el curso que ha mencionado? en la Argentina no tenemos por ahora los cursos y lo que más cercano existe de centro de entrenamiento que funciona muy bien podría ser el hospital italiano de Buenos Aires que tiene de repente cursos abiertos el único problema es que son cursos de dos o tres días al año ¿cierto? y eso el problema de los cursos intensivos son que habitualmente la habilidad no se logra retener por cuatro a seis meses o sea si yo les enseño reanimación cardiopulmonar y a ustedes no les toca hacer esto durante cuatro a seis meses y los evalúo a los cuatro a seis meses la probabilidad de que llegue a cero es muy alta y eso está estudiado bueno Camila Carmona dice buenas tardes se puede acceder a estos cursos fuera de Chile y si es posible hacerlo de manera independiente en el fondo yo creo miren por lo general los cursos que se pueden fuera de Chile son los que hemos logrado validar de la mejor forma posible como los de la paroscopía y en esos a nivel alumno se pueden hacer hasta el básico en Argentina el básico aún no se no se realiza y tiene que ver mucho con las políticas de cada institución imaginémonos el hospital el hospital austral quiere enseñar las técnicas del hospital austral el hospital italiano el alemán y así cuesta mucho como alinear ahora en Argentina también tienen otros cursos de la paroscopía como el PSQ que lo instaura la sociedad de la asociación argentina de cirujanos y la academia lo que hace ahí es tratar de hacer un programa que le pueda servir a todo el país o sea siempre van a haber alternativas en distintos países pero lo que estamos viendo es que nuestro sistema permite expandirlo de forma fácil con redes docentes bien uniformes y eso yo creo va a ser la clave para que estemos estandarizando la formación a un muy buen nivel de competencia sobre todo en habilidades prácticas o sea que ustedes mínimo todos se gradúen con sutura de buena calidad con buenos procedimientos y otras cosas entonces para poder hacerlo acuérdense la mayor limitante que tenemos es el pilar 1 o sea si ustedes no tienen el kit de sutura va a ser difícil que les enseñemos sutura entonces de a poco eso va a permitir que se expanda y sobre todo que otras instituciones quieran hacer acá dice miño Eduardo nuevamente pregunta ¿qué piensas acerca de la telemedicina naciente y qué tipo de discursos y o programas es una base para ese tipo de procedimientos en el futuro? ¿cómo sería? ¿qué opino de la telemedicina en sí? aquí lo estoy leyendo dice telemedicina que está naciendo ¿qué opino tiene sobre esa telemedicina que está naciente? yo creo o sea en el fondo prácticamente todo lo de lo que sea remoto va a tener gracias al coronavirus se ha adelantado mucho el paradigma se esperaba que para el 2030 casi todas las instituciones estudiesen todo tipo de telemedicina teleasistencia telementoring teleproctoring y varias otras cosas pero el coronavirus lo que hizo fue acelerar esto y las leyes cambiaron al menos en nuestro país en Chile se tuvieron que aceptar leyes para que por ejemplo haya teleconsultas sin problema para varias especialidades sin duda tiene un espacio muy relevante o sea poder atender a alguien incluso en este formato como Zoom te ayuda a resolver ciertas cosas no no reemplaza la medicina absolutamente pero la complementa muy bien imagínense ustedes quieren atendieron un paciente y le mandaron a hacer exámenes porque ese paciente va a tener que pedir otra consulta con ustedes para ver los exámenes por telemedicina en dos segundos puede ver le puede mandar los exámenes y usted le dice ah está todo bien y listo no necesita perder ese tiempo lo mismo para controles postoperatorios para hacer varias cosas yo creo que hacer una receta indicaciones etcétera yo creo que tiene cabida la telemedicina y cada vez va a ser mayor y la gracia es que nos estamos adaptando a un mundo en donde lo sincrónico y lo asincrónico hace muy eficiente el sistema mi sistema de entrenamiento tiene la gracia que pese a que es asincrónico es muy eficiente ese programa que les mostré que los novatos de primer año de cirugía general son superiores a cirujanos de 4 o 5 años operando la paroscopía de un procedimiento complejo el programa dura 1 a 4 meses o sea es mucho más eficiente en entregar técnicas quirúrgicas que lo que hace una residencia sin simulación ¿cuál es la probabilidad que un residente esté haciendo suturas sin parar en los pacientes? es bajísimo entonces cuando uno hace este tipo de programa la gracia es que los preparas mucho mejor para enfrentar la clínica y los pacientes el link que les mandé es de una aplicación que muestra el programa de entrenamiento completo avanzado es gratis está en iOS y Android y la pueden descargar no tiene el feedback de los docentes porque para lograr eso se tiene que hacer vía C1D1Lab pero al menos el programa entero está ahí en esos links doctor le pregunto sobre el hilo de esta cuestión de que está diciendo que en la Argentina no está pudiendo acceder a este tipo de ¿cómo se dice? de tecnología ¿usted sabría por qué ustedes como chilenos ¿por qué no pueden transportar estas ideas y ser utilizadas en las facultades de acá en las universidades? bueno no tiene que ver con más política en el fondo en la voluntad de las instituciones si es que yo creo que estamos en conversaciones con varias instituciones de Argentina para ver si es que es posible de a poco meter este tipo de sistemas después tiene que ver con los la costo efectividad de todo esto imaginémonos yo quiero que para ustedes sea gratis los programas de entrenamiento entonces ¿quién asume los costos? ¿cómo financiamos a los docentes? habitualmente existen formas de financiar y las preguntas relacionadas a cómo pagar este tipo de cosas tienen que ver con la industria de por ejemplo insumos quirúrgicos podría estar interesada en financiar esto el gobierno programas como de sociedades de cirugía fondos de concursables etcétera hay varias formas de financiar esto pero la realidad es que lo gratis siempre lo paga alguien entonces tenemos que ver formas para que en un país en donde se intenta por ejemplo educar de forma gratuita a los alumnos eso puede ser compensado para por ejemplo pagarle a los profesores tenerlos disponibles en la red y que siempre estén estimulados a poder hacer la docencia todo lo que es a mi forma de ver que hemos intentado hacer gratuito no perdura en el tiempo incluso los alumnos cuando se les da los cursos gratis si es que los tienen gratis no van en cambio cuando hay un pequeño esfuerzo logran hacerlo si lo vemos en otras áreas y aquí cito a un profesor de cirugía de trasplante de Argentina que es Pablo Barro Esqueloto él decía o sea en todas las disciplinas uno hace un tremendo esfuerzo por formarse o sea en fútbol imagínense lo que hace la familia entera para que el pibe termine siendo futbolista en nuestra área tenemos que poder al menos compensar eso y poder ofrecer algo profesional que no sea todo amateur que no todo dependa de ustedes porque son motivados pudieron lograr obtener esas habilidades sino que en verdad se les puede ofrecer algo profesional eso es muy relevante Bueno doctor le hago una última pregunta esta es un tanto personal por parte de uno de los chicos Agustina Moresi le consulta ¿Cómo supo que quería especializarse en cirugía? Bueno me gustó mucho desde pequeño que me ofrecieron ir a unas guardias voluntarias y cuando vi que me gustaba ver sangre porque había no sé que hacer una sutura en el cuero cabelludo eso fue un imán para mí o sea ver eso y hacer y después entrar en una cirugía y saber que estaba dentro del cuerpo humano para mí eso fue muy estimulante después los docentes ustedes se van a ir dando cuenta que muchas de las cosas que ustedes van a ir eligiendo tienen que ver si tuvieron buenos o no docentes si los profesores son muy malos terminan no gustándote esa disciplina pese a que te atraían y eso es muy relevante entonces ¿qué es un buen docente? hay que profesionalizarlo como les decía en la charla no tiene que ver con que es simplemente un buen cirujano tiene que ver con que es alguien que entiende cómo detectar el error de los alumnos cómo corregirlo cómo enseñar y eso se aprende no es innato perfecto doctor le hago otra pregunta Federico Peralta dice ¿hay alguna forma que podamos formarnos utilizando estos centros en Chile mediante convenios de residencia? es lo que estuvimos hablando por supuesto a Chile pueden venir cada vez que quieran está siempre abierto es un gimnasio de entrenamiento real o sea nuestro centro de simulación si ustedes quisieran ir a conocerlo está siempre abierto incluso en pandemia siempre estamos entrenando todo tipo de habilidades por ejemplo microcirugía nefrectomía todo tipo de cursos que tienen relación a procedimientos médicos quirúrgicos y no solo de medicina de enfermería de veterinaria de kinesiología de fonoaudiología y varias ciencias de la salud pero si las puertas están abiertas para cuando quieran pueden ir obviamente y jugar las cosas que tenemos llegar un par de días y bueno si después por X motivo quieren especializarse hacer adquirir más competencias los cursos siempre están disponibles y eso hay que hacer matrícula y como igual que en un gimnasio muchas gracias doctor por la invitación le hago la última pregunta acá de Sofía Macisonec dice ¿y cuánto tiempo deberíamos quedarnos para que el entrenamiento sea efectivo? eso depende mucho del procedimiento o la habilidad que uno quiera adquirir no es lo mismo una sutura básica que tenemos muy estandarizado que con 6 sesiones ustedes quedan bastante bien a un curso avanzado en la paroscopía que tiene 16 sesiones a un programa de trasplante donante vivo que tienen que poder sacar la mitad un hígado al donante y poder implantar en un receptor eso tiene más sesiones y por lo general son adecuadas al nivel técnico en el que están no tiene sentido que en esta etapa si es que son alumnos de menos del quinto año les enseñe a ser un donante vivo entonces tiene que ver mucho con el nivel técnico en el que ustedes están las competencias las que ustedes quieren adquirir y a qué se están dedicando entonces por ejemplo en endoscopía si uno quiere enseñar habilidades avanzadas va a depender mucho de si esa persona ya está haciendo endoscopía básica antes y si no tiene que hacer un curso de endoscopía básico etc. Totalmente no sé si tiene alguna pregunta más le queremos agradecer por parte del COCAEM por su presencia muchos saludos desde el chat agradecimiento y que le sirvió la charla Nahuel pregunta ¿cuánto cuestan las sesiones? Los cursos todos tienen precios muy distintos entonces el curso de estructura básica creo que está como en 200 dólares algo así en cambio el de la paroscopía avanzada que es para cirujanos ya está cerca de los 1000 dólares cuando los vendemos afuera por ejemplo en Perú se está haciendo el curso avanzado se vende a un precio menor cosa de que ellos puedan venderlo a un precio que les permita adquirir la plata que les permite financiar por ejemplo comprar suturas comprar los intestinos comprar los portagujas las pinzas y todas esas cosas pero son más o menos por ahí va a depender mucho del curso y hay de todo un poco bueno doctor creo que quedó claro siguiente agradecimiento por la charla dice la capacitación que propone el doctor puede ser aplicable en modelos o simuladores de menor complejidad creo que quiere decir sí pero podemos llevarla con usted yo encuentro que va a depender de la creatividad del grupo pero todo puede ser entrenable ustedes quieren dar una mala noticia a un paciente eso se entrena con actores se puede entrenar entre ustedes imagínense uno hace de paciente o el otro hace de doctor se graba esa sesión se le manda a alguien que entienda el tema y recibe feedback entonces es muy relevante entender que va a depender de la creatividad y el ingenio de la institución el cómo se desarrolla un programa de entrenamiento y hay varios formatos entonces no todo tiene que ser sofisticado y con simulación virtual y con todo tipo de cosas caras lo más importante es que como les dije se cumplan los tres pilares o sea que no solo tengan el pilar uno sino que además tengan el programa de entrenamiento qué hacer con él y finalmente el feedback de un profesor bueno muy claro doctor creo que no hay más preguntas de nuevo le agradecemos su participación en el COCAEM a nuestros estudiantes y les esperamos el año que viene si quiere se hace nuevamente sede en corrientes así que lo estaremos invitando nuevamente para ver qué novedades tiene a cada un año bueno buenísimo saludos a todos y gracias por la oportunidad a usted muchas gracias chao 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 Gracias.